Hola adictas y adictos al freestyle, vamos a ver una batalla que ha generado mucha polémica, vamos a reaccionarla lo mejor posible para traerles un video que valga la pena. ¿Y qué es Papo vs Saina? Vamos a tratar de ser los más neutros posibles, los más activos posibles aunque tengo una debilidad porque Papo tiende a ser mi freestyler favorito de Argentina activo actualmente pero también he dicho que las dos últimas batallas para mí no ha estado a punto, incluso creo que la de Stuart no era directa de Papo pero vamos a ver qué tal nos va de una vez. Antes de empezar, se me olvidaba, los invito a ver el remits que hice de loquillo que ya casi sale el próximo que voy a hacer, pero quiero que ustedes me comenten ahí abajo de quién quiere que haga remits si dejen ahí, si de Papo, si de Jay, si de el que sea, y lo trabajamos, dejen ahí los comentarios vayan y miren, está abajo en la descripción o al final del video siempre dejo el enlace para que lo vean así que empecemos de una vez con Papo Saina Vamos de una vez Rápido Bien, bueno Visto Bien Te voy a matar, es fuerte, no es sicario Con la mente yo salí del barrio y respondiendo tantas respuestas yo pude hacerme millonario Siga Hay preguntas ¿Y qué presume este tarado? Primero, segundo, tercero siempre ha quedado Solo me presume puestos que le fueron regalados ¿Quién lo diría? Tu rap para mí es una simple ironía Decir que vos a la gente le das alegría Es una cosa de todos los días Empezó Me gustó mucho como empezó Pero fue cayendo, fue cayendo Y se volvió predecible Ya sabíamos como rimas que no aportaban mucho No estoy diciendo que sea malo Lo que estoy diciendo es que está contra uno de los mejores Entonces, pues, no puedes fallar Es un mejor estilo de papo últimamente Pero bueno, es el papel Muy buena Soy amigo del hip hop íntimo Man, que este niño suelta lo típico Mi dialecto tiene efectos bíblicos contra este cínico No quiero hablarle de lo íntimo Me alejo del pendejo Soy reflejo desde el hip hop Y este cínico quiere sonar como típico Pero me alejo mientras que en mi destino edifico Yo me alejo y no me quejo Y soy una tormenta de fachas frente al espejo Como el Alejo Como el Easy A ¿Qué pasa? Te vi de PIS o de PIS Si entraste en la crisis, RAN Dale Papo MC viene con cariño Hasta Morón Hago servicio a domicilio No pretendo que me tiren un guiño Atiendo al Nacho Guacho O atiendo a este niño No me representa El hip hop es rapear No es usar herramientas No me representa Soy el único que estuvo en contra Del presidente y presidenta ¡Yepo! ¡Cuidado! Anuncio bastante más Papo La verdad debo decirlo Me parece que estuvo más contundente Que dominó mejor el flow Que tuvo buenas líricas Si tuviera que decir algo en contra Se le cayeron dos Pero aún así estuvo Se le cayeron dos A Zayna se le cayeron las tres últimas Aparte estuvo mejor puesta en escena Mejor rapeado Creo, primera ronda para Papo Vamos a seguir Aparte que Papo rapea delicioso El DJ Ozone está en la casa Herramienta, herramienta, cierramiento O le pones herramienta Y piensa en martillo O en tornillo O en destornizador En la que yo es mi labor Suelto el hardcore más pillo Ya me hice un castillo Ese es el dicho Pongo el pecho Está lejos el Zayna de Papo Como del dicho al hecho En este nicho corté los trechos Y en este momento represento Y pongo el pecho Y me gano un monumento por mis hechos Yo soy la bestia de hecho a hecho Lo mando hacia la farmacia A dar las gracias Hacia Japón Tengo larga distancia Soy la Papo La bestia del rap Y yo le informo que con mi paso Y con la moral Soy el que engraso al rap Hoy vine demonios Pero no visto formal Mi condición en el rap Y lo pongo en la posición De que paso la tarjeta Porque esa es mi condición Yo soy el trap Soy el trap Soy el rap No entreno pero pa Tengo mi tarjeta black De Jetta te hago black Yo no tengo una deuda Pero no lo pago más Con este grupo No tengo una deuda Lo hice que se toquen Con mi rap Ni con leumas Aplico leua Solo aplico desde leua Lo dejo sin salud Hasta pidiendo una tregua Soy una potencia Desde mi inicio Que los mando Al servicio de emergencia Bueno este si estuvo más suave No subo tan contundente Siento que Papo Tiene un truco Que a veces le funciona Y le sirve demasiado Que es rimar Rimar, rimar Simplemente busca conectar Y a veces le salen cosas Coherentes Pero a veces Ahí corre el riesgo De que no le salen cosas Coherentes Como pasó ahorita Como mi lengua se enreda Vamos a ver Aquí tendría que hacerlo Muy mal ¿Saben? Pero vamos a ver Se me pone delante Pero no tiene aviso La gente te quiere Y te grita Es por compromiso A mi me quieren Aunque sea diferente Y la cancha me grita Como centro de suplente Bien Hermano Yo cambio el mundo Como un microbio Lo hago en un segundo Y que viaje Se comió al pedo Si después de esta fecha Nunca va a estar más primero Yo soy un ser humano Pero por la mente que tengo Piensan que soy bubasiano Nací para ser líder Para ser noble Nací para ser niño O ni para ser hombre Yo soy el motor Contaminas el ambiente Al igual que la combustión Yo represento lo que no han hablado Y vos volviste el freestyle Un sector privado Aunque memorice la improvisación nega Es lo que la gente entrena Yo me siento como Brad Pitt En el club de la primera Porque respeto las reglas Sea donde sea Club de la pelea Un hecho no me enojo Se siente Qué linda cara Sonriente Está enojado Intermitente Entienden? Soy la peli de intensamente Miren que Papo lo hizo mal Miren que Papo no lo hizo tan bien Como hizo el Easy Y aún así Siento que estuvo mejor que Zayna No es parcializado Ya aquí yo he recibido un montón de hate Diciendo que es que yo le tiro a Papo Que no sé qué Pero bueno Vamos 2-0 Esta no fue tan evidente Como la anterior Pero también se la dio a Papo Y eso que es lo que digo Papo no estuvo muy bien Sino que Zayna empezó muy bien Y se le fue cayendo Lo mismo que lo pasó en el Easy Es que cogió mal el beat Lo que pasa es que este tipo de beat Nosotros los beatmakers Los hacemos Para que el MC No se pegue al Pupac Pupac Sino que el Pupac Sea parte del ritmo Que vaya llevando Pues constancia Del género que es Pero lo que buscamos Como beatmakers O lo que por lo menos Si yo hubiese hecho un beat De este estilo Lo que buscase Sería que el MC Se pegase al Tururururu Como Lo que quiero es hacer Un apocalipsis zombie Donde vengo Y te parto Y te demorco Papi ¿Tú entiendes? ¿Qué? ¿Tu clase? Algo así O jugar así Con pausas O algo Pero si se pega el bombo Y la caja Va a sonar muy forzado Esto no solo le pasa a Zayna Le pasa mucho A varios freestylers Y es porque son muy freestylers Y poco rappers Yo soy un hipster Eras una buena persona Pero viste Sos un zombie Me da asco En que te convertiste Pero hermano Yo le rompo la trompa O la trompi Él es Rick de Walking Dead Y yo soy de Rick y Morty El apocalipsis Y se siente Porque él tan solamente Va a lavar sus mentes Y se siente Hermano Confundo Tardo temprano Soy el mejor Como Riff Yo cambio el mundo En la competición Ballesta de Rariel Y también la espada de Millón Una más Mi espada es para un millón Mi apocalipsis Llegó Pero no tiene rap Y se respeta Le gano en el apocalipsis Esto es Guerra Mundial Z Cambió No me gustó la temática Motherfucker en el condado Yo soy el peso pesado Me expreso contra un tarado Resident Evil Soy el residente malvado Me han escuchado Yo me despedí Mientras Aina toca el pito Pero no es un referí Yo compito Mientras que me expreso Y tomo Génesis Apocalipsis Zombies Soy el Génesis Siga Resident Evil Digan todo el mundo Que papo Yo las escribo Pero no las escribo De zombie Rick and Morty No papi Andas en un cartín Escuchando a Ricky Martin En Pompis Stoppis Que lo paren Porque cuando papo rima Mueve en los lugares Apocalipsis En la tarima Lo veo al Saina Caminando En modo muerto En vida Cogió mejor el beat De pronto Saina intentó Complejizar Más los argumentos Pero no los definió También En cambio Papo Los hizo más simples Y los definió bien Otra ronda Para mí Va a 3-0 Ahorita Ya que la otra Que el hard Más o menos Entonces Dos y medio ¿Listo? Porque aún así Siento que lo ganó Ojalá la siguiente temática Fuerza mental 3 2 1 Tío Se acabe al guacho Está nervioso Men Soy un letal La gente conoce Mi virtud en el rap Mi forma traviesa Que compone en el track Mi virtud en el rap Es mi iku mental Ok Digno papu Te hace pop Pujo un documental Bailando popin Sobre cada instrumental Yo soy tan letal Para el rap Como Crisace El cotruco Porque educo Con mi fuerza mental Motherfuck Es increíble Como René Laban Más lentos Es imposible Para el hip hop Me volví imprescindible Mi fuerza mental Siquiero Me hace invisible Pero llego Porque están sensibles Como Acru Mister Dribble Increíble Los hice sensibles Que mediocre Como hablarle de fuerza mental Al más letal Jugando Pocah Que temática de mierda La verdad yo me incomodo Pero tarde o temprano El topo se va a quedar solo Fuerza mental Fuerza mental le queda perfecto A este bobo Parece X-Men Desde la silla Le hacen todo Hermano vos no sos tan bueno Querés que tire el rap Me suena muy certero Fuerza mental Nunca estuvo este rapero Ya van más de tres años Y nunca quedó primero Y yo soy monocertero Y yo soy monocertero Vos sos puto Vos no sos tan bueno Fuerza mental Primero vos Después trueno Siempre es un pendejo El que lo pasa por los huevos Hermano le rompo el coxis No hay fuerza mental Le doy mi dosis No hay fuerza mental Estás dentro de psicosis Que temática Que temática se acaba Esta si se la doy a Saina Entonces Vamos 3-0 Ahora iríamos 3-1 A que la otra y media Bueno entonces Dos y medio Uno y medio Aún así siento que Papu Está adelante Pero buena temática Buenísima Vamos a ver si es de nada Fuerza mental Rima Y Trueno Tercero Tercero Así está la cosa Fuerza mental Trueno Campeonato Tercero Decime Explícame Explícame A ver Dónde está la fuerza mental La que vos no tenemos Es que pereza eso de Papu O sea A mi me encanta Papu Pero eso me da pereza Porque le quita Como Conexión a su rival O sea Le quiere ganar De una forma Un poco sucia Y pues No es muy agradable A mi no me agrada mucho La verdad Prefiero que Que se digan las verdades Rapeando con el beat Encima Antes No 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 Porque desconcentra Genera Llama Bueno no sé Se me hace un poco sucio Lo digo Un poco sucio No un poco Muy sucio No me gusta No 8x8 Arranca Zaina Pero ahí Zaina Para cada uno No sé si se desconcentra Que se pudra Agitando toda la rica Ay gordito Te noto muy nervioso Pero bueno Me parece que soy tu enemigo Te ponen tu historia Y lo digo La canción no te representa Porque no tenés ningún amigo No Ok No se controla Rap de verdad Para esta boba Papu Te cojino Me rompas las bolas Una serpiente en mi Bota Una chota en tu cola No Una chota en tu cola Que le pasa a esta trola Yo improviso y rompo siempre la rojola Cuando se improvisa Papu es la fiesta de al hardcore Corre como el viento Que te mato Tiro al blanco Mi flow se destaca Aunque esté flaco Con el físico de una vaca Soy el lírico En los rítmicos El madafaka Y hoy compito contra Kaina El señor cara de papa Se empezó a trabar Es partes Es lo que hago con mi arte No es tiro al blanco amigo Sino que cuando no está motivado Al blanco le pega un tiro No se comparte Contra vos tengo mucha arte Soy el señor cara de papa Si reparte Porque vine a dividir mi alma En varias partes En varias partes Pero se trae equipaje Yo soy la mejor fuerza De todo el linaje Yo soy la mejor fuerza De todo el linaje Se prende fuego Corro coraje ¿Dónde salió el Saina? De una venta de garaje Yo madafaka respeto Soy un rapper completo Por supuesto tengo textos Te la saco de contexto Que te ofrezco No es teatro Pero Saina ¿Quiénes sonetos? ¿Quiénes sonetos? ¿Quiénes sonetos? Sería quienes son estos Pero no tener respeto ¿Ves los raperos tarados? Soy la eminencia Te compro con 50 centavos Ok 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 Lo que me sale bien Besa estos dos No es muy bueno Vestite de negro Como ellos compañeros Y autocotón en la ropa Nunca vas a ser rapero Bueno ahí cayó Cayó en la trampa de papo Porque Saina no sabe Que es Dr. Dre Snoop Dogg Cuando eran chamekitos Cuando eran jóvenes Súper niños Pero bueno ahí Bueno Aunque se me hace raro Porque no le está poniendo Ed Zivit No le está poniendo Lily Coogee No le está poniendo Ni siquiera los de Rhythm Man O Metal Man O no sé O algo así Luda Chris O algo así Bien Un poco más under ¿No? Le está poniendo Lo más top ¿No? Entonces Dr. Dre Snoop Dogg Creo que son los más Es que Es que no Me cuesta Pensar Quien es más famoso Le pregunté Los raperos Que podía pasar Esta es la liga Que ustedes Quieren profesionalizar Estos son los raperos Del rap Le pregunté Quienes son Y no me supo contestar Pero pronto Me he montado Hasta todo Snoop Dogg Yo me lo monto Por supuesto Me porros grandes Como Snoop Dogg Los cobré Y me sufico Dr. Dre ¿No lo ves? ¡Bú! Bueno El segundo Se le cayó Porque se emocionó Pero el primer punch Muy bien Para mí Esta temática Estuvieron parejos Pero creo Y entiendo Que jurados Como The Toke Le den un poco Más de Té Porque son raperos Saben quien es Dr. Dre Saben quien es Snoop Dogg Ven que Saina no lo supo contestar Ven que Papo se aprovechó De eso Y va a sumar Entonces Para mí están parejos Pero Puedo entender Que vuelvo y digo Jurados como The Toke Le den un poco Más a Papo Y al darle un poco Más a Papo Se la llevaría Para mí parejos Iríamos otra vez Igual 3-1 3-1 3-1 3-1 Y esa la dejamos Al aire La que se parejo No la contamos No se agreda Muchachos ¿Puedo se agredir? Vamos Historia in the making Un shout out Para mi tío Snoop Ok No se agreda Muchachos Quiero Todos los rounds Bueno 3-2 1 Son mis feelings Lo como Como ni guiris Y los conecto Sueno con mi feeling En el meeting Con aspecto Estos rappers Sin techniques Yo los comprometo Rimo desde el que El mainstream argentino Era Billy El arquitecto Y Nene El CNO Claro No la entienden ellos Pero la entendés vos Así de deportista sos Así de rapper yo soy Pinté las persianas Grafitei Vos estoy Contá que onda Traga poronga Vos que ganaste Perdiste en que ronda Este rapero Es tan poco rapero Onda Que no sabe Que un tag Se tapa Con una bomba No te escondas Estoy en esa Y una bomba Se tapa Con que una pieza Vos sabes Yo no entreno En la pieza Pero mi rap Hizo que me respete El piezas Vos que querés Comete toda esa Acá está su campeón Acá está mi destreza Improviso real Camino de tus huesas Porque soy un titán Te hablé de bombas Que divine Hoy tiro bombas Y da contra musulmán Que buen minuto Me gustó mucho 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 Me gustó mucho Porque se nota Que es improvisado ¿Por qué es improvisado? Porque cogió Algo que pasó En la batalla Saina le demostró Que no sabía nada De rap Y se le fue Se le fue Le dio el argumento Le dio toda La línea Atácame por aquí Que no baila Yo no puedo Porque no soy rapero Y pues todavía Afortunadamente Afortunadamente Es importante En el rap O en el freestyle Que el rap Se conozca Que se viva algo de rap Afortunadamente Digo porque cada vez Hay más Freestylers Que no son rappers Creo que Eso es también Lo que ha hecho Muy formatero El circuito Porque los que son rappers También se preocupan En el flow Como un código Como un woz Que se nota Que tienen esa esencia El mismo trueno Pero ¿Qué pasa? Claro Como se han ido Yendo estos rappers Y han venido Muchos formateros Pues se ha ido Perdiendo esa esencia Pero volviendo al tema Creo que Papo La jugó Hermoso Hermoso Veo muy difícil Le va a responder Con ingenio Tal vez Pero Hay que responderle Al argumento Ahí es donde veo Que Se va a poner Muy para encima ¿Sabes? Y no lo he escuchado Pero la tiene Dura No lo he escuchado No lo he escuchado En tres Dos Uno No clavo ni una No da fortuna Quiere ganarlo Ve la tribuna Pero este rapper No es muy bueno Le falta esta licenciatura Él es C.R.A.C. Como ama Me dijo en la altura Lo entienden Está bombardeando Toda una cultura Fue Vos, pero vos no mejor porque vos no tenés nada para de tanto. Todo lo que dice la gente te juro que lo escucha en alto. Te gusta como rapeas en E.O., te gusta su encanto. Porque recién cuando estaba cantando vos no estabas en el banco. Yo no puedo mirar nada pa' acá. Yo lo digo porque no tenés ni rap. Si después de esto vos lo querés votar, no estarías votando al que te respeta más. Bueno, de pronto es populista, pero es lógico que él no tiene que votar al que lo respeta más, ni el que lo admira más, ni el que le chupa el huevo más. No, sino el que lo hace mejor. Entonces creo que es un autopunch en cierto modo. No tiene nada de papel, que lo escucho al piezas. Eso me dijo recién, le gusta mucho al piezas a este men. Entonces hoy te parto en varias partes solo en honor a E.O. ¡Po, po, po, po! Bueno. Al bordo lo hago, mierda. Que se sienta, se va a quedar sin vos cada vez que se pone nervioso. Lo recuerda porque se queda sin vos cuando está contra las cuerdas. ¡Una última! Y es lo que yo hago, que yo soy rapero. Porque yo te bardeo siempre en la cara. Yo siempre te tiro. Rimas siempre improvisadas. Las tuyas son una mierda. Y con skills son camufladas. ¡Tiempo! 4-1. 4-1. Y eso que la de los raperos podría ser el 5-1. Pero yo porque no quiero irme de sentimental, la dejé en 4-1. Para mí, o sea, está clarísimo el papo hasta ahora. Lo siento porque he visto mucha polémica que papo lo robaron. Yo sí siento que le están apoyando en muchas cosas. Por ejemplo, la Stugar para mí era réplica para mí. Pero esta, ojo, papo se la está allá. De hecho, me está gustando. Creo que es el mejor papo que he visto desde hace mucho tiempo. Porque no se encontraba. Estaba muy... Que esto está a punto de... No sé. Este papo me gusta esto. Que lindo es arruinar a este cretino. Que es solo papo, pero playa ser asesino. ¿Qué onda, papo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, amigo? Te saludo ahora porque estuviste todo el día en el camarino. Y no lo podía saludar, camarada. Primero con Larrix en la segunda jornada. En Mar del Plata, Stuart, no pasa nada. Es el que sabe con quién le toca en cada jornada. Pero acá no lo decimos, hermano. Pero bueno, es un bobo. Rapeando así, te vas a quedar solo, Urban. Por cuidarlo a él, nos están perdiendo a todos. Por darte de más. Yo, 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 yo. Mire, yo... A mí no me gusta ser hater, pero... Yo pienso igual esto. Mire, así, así. Yo lo pienso. Yo lo pienso. Igualito. Ahí sí estoy con papo. Ay, se me bajó. Por darte de más, este compañero. Es que es muy evidente. Porque no es que esté rapeando mejor. Lo que pasa es que está muy puntual con las ideas. Porque Saina, como vamos viendo, él diría... Urban Rooster, estás cuidando papo. Lo estás cuidando todo el rato. Y todo esto pasa y nos vas a terminar dejando o alejando o algo así. Porque esa es su forma de crear. Como que bailando y al final bota su punch. Pero ahorita, en este momento, ya no está aislando. Sino que está botando idea y golpeando. Botando idea y golpeando. No digo que las escriba. Pero sí, por lo menos preconcebidas. Pensadas. Como ustedes lo quieran llamar. Y claro, yo entiendo que los jurados lo noten también. Si yo lo noto, que no soy experto. O sea, como de toque, de toque. Es un dios del freestyle al lado mío. Y al lado de casi cualquier persona. Bro. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Entonces, claro. Le van a restar puntos. No me gustó el minuto. No me gustó el minuto. No me gustó el minuto. Por cuidarte mucho, por cuidarte mucho, están generando menos. ¿Sí? Yo te genero entradas. Te genero mi pasión en todas mis parrafadas. Te genero lo que siento palabrada. Gracias a mí se cortan muchas entradas. Y gracias a mí la gente hace improvisadas. Y muchos gracias a él en este panorama. Pero que digas sos rapero cuando recién no estabas. No entiendo gordos, pelotudos. No me gustó el minuto. Y siento que cayó él mismo en su trampa. La vio seguir manteniendo. Y al final. Si vieron aquí. Aquí el final lo intentó improvisar. O se le fue. Y si vieron que fue hilando, hilando. Y es normal ensayna ya. Uno que lo ha visto en varias batallas. Se da cuenta que es su forma de crear punch. Aquí lo fue hilando. Y después golpea. Pero antes de que Papu dijera eso. Tiraba idea, golpeaba. Entonces claro. Muy evidente que no lleva el mismo estilo de improvisación. Un minuto libre, vuelta en cuarto rabo. Dale, papo. Se lo damos en tres. No te voy a ir entrenando. Dale. Lo dije, lo voy a ir amado. Vamos. Manos arriba. Manos arriba, tengo el tal. ¿Qué pasa? Y se lo damos en tres. No puedes negar que lo represento, bro. ¿Cómo va la puntuación en esta competición? Yo lo siento que lo represento, bro. Creo que va a 0800. Don Roach. Me piden que derroque, que lo baja el póker. Pero rimo todo el tiempo y meto topper. Me pregunta por qué estabas en el camarino. Estaba construyendo torbesinos. Es mi destino. Es mi destino. ¿Por qué me comparas Ben con el puto de asesino? Si vos sos un ladri. Yo de Mauricio Hernández. Vos tal Mauricio Macri. Y esta es una mili-pili que nos pone fili. Me lo como como un faquini-giri. Yo tu reels vi. Pero estaba escuchando reels vi. Me pregunta por el Cneo también. No lo escuché en la FMS, pero sí en el Jaguel. Cuando organizaba el gordo Alan. No cuando se cortaban tantas putas entradas. Y cómo se da la cara. Enfrente de un pelado venir a hablarme de entradas. ¿Soy lo que propongo? Soy un hotel de lujo. Entrada a Lobres y pileta al fondo. ¡Tiempo! Ok, suave, papo. Siento que no se va a aprovechar. No sé si es por la voz o todo. Porque ya se puede oírse por ese lado. Te preparas todo. Ta, ta, ta. Bueno, no sé. Pero bueno. Tu regular. Zaina. Aún así se lo da a Zaina. Iríamos 4-2. Tendría que ganar Zaina todo el deluxe. Para una réplica. De una vez lo digo. Y ganarlo evidente. No, que ahí parece que lo ganó. No, evidente. Lo escuché rapear en vivo desde el comienzo. Pero capaz que estás dubitativo. Así que escúchame un poco. A ver si loco te convenzo. Estuvo Arclan de toque. Le contábamos a Zaina antes de esta hermosa pintura. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba el lienzo? Sin montaña no hay ascenso. No sé qué le dijo. Ni idea. Bueno. Mira cómo aplaude. Venga, trato de escuchar un poquito más. Sin montaña no hay ascenso. Algo del ascenso. Un año de ascenso antes. Bueno. Mira cómo aplaude. Ay, nada. Nada. Viste, pienso muy rápido. Lo pienso montaña aquí, mami. No entiendo por qué nadie me escucha. Yo sé que soy un canal minúsculo e inexistente prácticamente. Pero mi consejo es. Hagan fucking técnica vocal, parceros. No es por solo que se queden sin voz en la batalla. Sino por salud a largo plazo. Pueden perder la voz realmente. Pueden generar un cáncer de garganta. En fin. Caliente. Unique New York, por ejemplo. Hay muchos. Etcétera. Así que, señores freestylers. Algo de técnica vocal no estaría mal. ¿Me entendés? La gente está investigando Google. Ahí está, está. Piensen, piensen que después cae. Cae, después cae. No. Aplaudieron porque aplaudió el host. Así que, gordo, no te pongas denso. ¿Cómo mierda te da la cara para hablarme de montaña? Si él nunca hizo el ascenso. Y vieron cómo encara el jurado cuando quiere tirar rimas y rapear con el alma, igual no te va a hacer problema. Ellos están acostumbrados que les des la espalda. A ver, 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 a ver pedazo de menso, a ver pedazo de menso, si Papo no traía FMS a Argentina, ¿dónde estaría el ascenso? En vez de... En vez de... En vez de... No cae, no cae, ya cae en esa vaina, que... Que brutal, vos tenés un trabajo porque ayer tuve un sueño, algo así, ¿cómo es? ¿Qué es? Nosotros le pusimos empeño. Mandamos todo al carajo. Vos hoy tenés un trabajo porque yo ayer tuve un sueño. ¡Ah, qué frase, güey! ¡Me encantó! ¡Uf! Miren, es que no me deja ver, pero me erizó. ¡Ah, qué frase tan hijo de puta! ¡Ah, miren! Para mí ya quedó un sueño. Todo al carajo. Vos hoy tenés un trabajo porque yo ayer tuve un sueño. ¡Ah, esa frase es... Esa ya, esa ya, baila, es que fue muy buena. Fue muy buena, y baila y se quema. Papo es muy raón. ¡Silencio, silencio, silencio! Es verdad. Él es único. Trajo FMS a esta nación. Y de verdad, amigo. Posta, te lo agradezco un montón. Pero por culpa de él, la liga se transformó. Es el científico que hizo a Frankenstein. Destruyó su creación. No, no soy el científico que hizo a Frankenstein. Soy papo. Papo. ¿Entendés? No hagas comparaciones. Que eso no es de capo. ¿Entendés? Si hacemos comparaciones capo, Saina rima con iPad y papo rima con chapo. Papo, papo. Mierda. Ok. Soy papo. Me lo grita porque estoy orgulloso en esta zona. Pero no dice, soy Alejandro, porque sabe en el fondo que es una mierda de persona. Dura, dura. Silencio, silencio. ¿Para mí? Silencio en la sala. Silencio, por favor. Me pregunta, ¿para quién? Para ellos, para los raperos, para toda la gente que entiende. ¿Pero nos diste la espalda? Ya lo dijo Juanes. Todo vuelve. ¡Juanes! ¡Manos arriba! ¡Juanes! ¡Manos arriba! No sé quién es Juan. ¿Juanes? ¡Lo dijo Juanes! ¡Tres, dos, uno! ¡Lo dijo Juanes! Rime en todos los lugares con dialectos esenciales. Él tira rimas que dijo Juanes. Y yo como Juan Dres, intelecto con efectos especiales. ¡Lo dijo Juanes! ¡Eso lo canes! Te hago correr, te genero... De una vez, independiente de lo que pase en este 4x4, ya Papo ganó la batalla. ¿Listo? ¿Para que no empieces? Ya. ¡Juanetes en los pies! ¡Lo dijo Juanes! ¡Hay escapatoria! ¡Lo dice Juana de Arcos! ¡Te grita la victoria! Me hace Juanetes este Gil. Es tan chiquitito que no tiene Juanetes, tiene Juancín. ¡Es gigante! ¡Un pato, dos, pero del jarrín de infantes! ¡No tengo Juanetes! ¡Tengo Juancín! ¡Voy tan rápido que acá tengo Hot Wheels! ¡Soy chiquito y elegante! ¡En mi casa me conocen como el Matajigante! ¡Exacto! ¡Pedazo de pelotudos! ¡Vos tenés Hot Wheels! ¡Yo tengo un Fiat Uno! ¡Sos horrible! ¡Obedece a la Morsa! ¡Quemando María! ¡Improvisando en un Corsa! ¡Sí! ¡En un Corsa! ¡Es tarado! ¡Pero ahora tiene un Mercedes! ¡Es avaro! ¡Como en la cultura había empezado! ¡Pero en su vida siempre lo cambia por algo más caro! ¡La barra de Mercedes la verdad no se cosecha! ¡Pero de pronto yo puedo cortar la brecha! ¡No necesito un Mercedes! ¡Pero sospechan! ¡Si quiero prendo y apago una mecha! ¡No! ¡Es un bobo! ¡Él no tiene un Mercedes! ¡La de las mechas se sabía solo! ¡No tiene un Mercedes! ¡Es el señor Verbo! ¡Lo entendés! ¡Porque nos debés plata a todos! ¡No! ¡Aquí te digo! ¿Qué contás esa cosa? ¡Está mintiendo puto como siempre en tus prosas! ¡Habra de Mercedes! ¡Ven que rima tan rosa! ¡La gente lo goza! ¡Como con Mercedes Sosa! ¡Ya la dijo el Sony! ¡Ya la sigo Sony esperando! ¡Pasa que como lo violó lo sigue recordando! ¡La dijo Sony para la gente! ¡Pero ese es un trauma que le duran para siempre! ¡La dijo Sony algún día en un año en una tarima! ¡Pero son inigualables mis rimas! ¡Yo no voté por Cristina! ¡La gente que vota por vos esa sí que es cretina! ¡No! ¡Vos votaste por Cristina! ¡O por la mierda que ellos tiran! ¡Vos votaste por calidad de vida! ¡Y por una elección ¡Arruinaste a la Argentina! ¡Tienpo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos gente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pues personalmente no creo que ella hacía un batallón creo que fue un recital de Papo creo que Zayna no se supo encontrar creo que Zayna cayó ante el juego de Papo y creo que Zayna lo que le jugó en contra es que no se supo adaptar a la situación no tuvo freestyle directo y lo que es Papo lo que es asesino lo que es Chuty lo que es incluso Gazir cuando se conecta van mucho a la persona al ser que tienen ahí al frente y claro este tipo de freestyler casi siempre le van a ganar a un freestyler que no va directo a la persona y eso fue lo que le pasó a Zayna no fue directo a Papo divagó mucho por ejemplo la de Diana de Arco la del Hot Wheels la del no sé qué la del tal son rimas que le aplican a cualquiera entonces qué pasa cuando el otro se las personifica así sean más sencillas van a tener más impacto y van a llamar más la atención y eso fue lo que pasó aquí para mí ganó justísimamente Papo justísima vuelvo y digo para mí las dos últimas batallas de Papo como que sí como que no se encontraba como que tal pero esta batalla increíble buenísima me encantó me encantó volví a ver al Papo que me gusta y que siempre me ha gustado y ojalá si gana el título lo gane así y no como las dos anteriores así que vamos fuerte Papo ahí no les puedo dar la razón Zayna no ganó adiós si les gustó like like comenten de qué quieren que haga el remit si puede ser de Papolín por qué no adiós